Nos ponemos AFK y que esto empiece señoras y señores, hagan sus apuestas, hagan sus apuestas Ambos esperando para hacer el counter pick, ustedes saben como es esto Sector vs Reptil Main vs Main, quiero que sepan, Main vs Main Y esto empieza señoras y señores, Reptil que castiga con la corredera Yo creo que esto es 6-4 Sector O 5-5, 5-5, pero en favor de Sector O sea que no la ha tenido hoy fácil Misael Elia, pero ha sabido salir adelante Neutral Yon Punch de parte de Sector T-Back, wow tenemos T-Back, tan temprano Buen block de parte de Technology Y vamos que Misael Elia se puede meter en la partida, esto no está dicho todavía Y miren cuanto quitó ese armor, oh my lord, 21% Staggers de parte de Reptil, que abre a Sector con el low, ahora lo abre con el overhead Y lo vuelve a abrir, pero no confirma drop de parte de Reptil, ahora si, wow, este round está siendo bastante sólido de parte de Reptil De Reptil, y bueno ya, que pase un milagro para que Misael Elia pierda esta ronda Solo chipeando lo gana, solo chipeando lo se lo lleva Pero vamos que Sector tiene muy buen daño Sector tiene muy buen daño Ay, ay, ay Y le quitó el break por lo menos Le quitó el break Le logró quitar el break, las barras Ahora en este round Tiene toda la ventaja Technology Wow, está siendo bastante sólido Misael Elia, es la verdad Wow Wow, lo está abriendo bien, pero no confirma Esto está interesante, señoras y señores Punish, no, eso, el Slide Reptil castiga ese gap Muy bien, muy fácil Ese es un Easy Punish para Reptil allí Wow, lo tiene en la esquina, Punish, wow Stand 4, what the fuck Punish, no, oh, pero es que está drop Y Punish, no, y se lo va a llevar Sector Un leve T-Bag allí como con miedo Y se va adelante Technology 1 a 0 Creo yo, no sé por qué Tengo la impresión de que Misael lo abrió muy bien Pero dropió mucho Mira y vamos de nuevo, vamos de nuevo Vamos de nuevo, eso El mix, la mezcla Yolo Slide Que castiga excelentemente Eso es un castigo 38% Eso es un castigo Buen Punish El juego de Zunic de parte del Sector Que lo sabe hacer muy bien Technology, por cierto Cayó en el juego de Technology Misael Punish Yep Why not Tú me lo estás dando Why not Misal no escatima a gastar barras Wow Wow La abrió con el Overhead Agarre No Iba por el Low Sector Punish No hay Punish Punish Ahora sí hay Punish Wow Pero tenía Breaker Wow Tiene que ser un poco más paciente el Reptil Tenía bastante ventaja Y mírense que se la dejó Wow Lo pudo confirmar allí Pero Tenía mucha ventaja Y miren como lo llegó a poner Technology El juego de Zunic Que lo está ganando el Reptil Sin embargo El Teleport del Sector es muy bueno Wow Excelente Down 1 Antiaéreo Muy bonito Wow Eso hace muy buen daño 17% Aquí es donde tiene que ser paciente Reptil Aquí es donde tiene que ser paciente Reptil Y no dejarse llevar por el ship Lo pescó con el Teleport Y lo metió a la esquina Peligro En peligro está Reptil Ese 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 Wake Up Ese Armor Tiene que ser paciente Reptil Es difícil O bloqueas o bloqueas Porque Yo personalmente He intentado guardar distancia Y aún así me pesca Así que Dos por cero señoras y señores Adelante Sector El Sector de Technology Slide Eso es Tan sencillo como eso Un Kling Jumping No hay Punish Eso que se agachó Muy bien en el Low Perdón En el Golpe Alto Del Segundo En el String Que Punish No hay Punish De parte de Sector Staggers De parte de Sector Veamos si Reptil Logra abrir a Sector Que ahora está bloqueando Muy bien Tiene Breaker Y si lo utiliza Punish De parte de Sector No hay Down 2 De Misael Elías Que lleva la ventaja En este round Así mismo fue En las anteriores Y termina perdiendo La partida Y es que dejarse Conectar de Sector Es Llevarse un buen daño Así que Down 3 El infinito De parte de Technology Y esto va a ser De Technology Sin duda Alguna Que empata el set A un round Por bando El set Se encuentra Dos Technology Cero Misael Esto es un primero A cinco Señoras y señores Neutral Jump Punch De parte de Rectil Tiene todo La verdad es que Tiene todo A su favor Misael Elías Ya se dejó Quitar las barras Se dejó meter A la esquina Veamos Veamos Como sale De esta situación Porque ahora El que tiene La ventaja Es Technology Punish Wow Lo tiene de nuevo Misael Elías Y al parecer Va a ser de él La ronda Wow Muy bien Se bloqueó allí Punish Dos por uno Señoras y señores Fatality Aquí la gente No se quiere dejar Esta gente anda salty Esta gente anda salty Así que Vamos a ver Si Misael Elías Logra empatar El El set Dos por uno Se encuentra esto Señoras y señores Adelante Technology 507 Por los Linkway Buen castigo De parte del sector En el slide De Rectil Wow Esto va a doler Esto va a doler Señoras y señores 29% Intupresión Esta se la va a llevar Sector A no ser que pase Algo Realmente asombroso Neutral Jump Punch Que no conecta Está muy Movedizo Sector Y Lo agarró Se lleva La primera ronda Misael Elías Wow No está jugando Sector En esta partida Encuentro a Misael Algo perdido No logra descifrar Lo que está haciendo Sector Wow Buena presión De parte Del sector La verdad Que esto Está Dificilísimo Tres por uno Se adelanta Technology Technology Está adelante En el set Tres por uno Señoras y señores Esto es un primero Así Vamos a ver Que tal Le resulta El cambio A mis Elías Que viene De jugar Con Reptil A jugar Con Kenjutsu Kenjutsu Es una variación Que Es especial Es muy Fastidiosa Si la aprende A usar O sea Si la sabe Usar Bien Puede ser Bastante Molesta Para Sector Y se llevó A la primera Ronda Misael Tiene 50-50 Kenjutsu En esta variación De hecho Wow Tropeo Allí Lo abrió Con el Overhead Si Tiene 50-50 Pero creo Que el Overhead Se castiga De hecho No estoy seguro Es una variación Que conozco poco Wow Saltó muy bien El Armor Allí Technology Que logra Abrir a mis A Lelías Con el Overhead Y esto va a doler No Tropeo Castigo No Hay castigo Wow Muy buen uso Del Armor Cuídate los pies Cuídate los pies Que va Está difícil Que salga De esta Wow Ah Tiene break Tiene break Hay algo De lag Hay algo De lag En la partida Y se lleva A la ronda Technodoro Sector También tiene Muy buena Presión En la esquina Pero Kenshi Tiene muy buen Down 1 Eso se castiga Y lo castiga Con un Grab Technology Por los Lincue Sale de la esquina Misael Elías Hasta que al fin Lo abre 36% De daño Wow La había abierto Pero dropió Está muy bien Está encaminado A la victoria Misael Veamos que pasa Si logra poner esto 3x2 Si Si 3x2 Señoras y señores Wow Le resultó El cambio De Reptil A Kenjutsu A Misael Elías 3x2 Señoras y señores A favor de Technology 507 Lo está haciendo Muy bien Con Kenjutsu Misael Elías El juego De Suning De parte De Sector Que al parecer Está cayendo En el Kenshi No logra Descifrarlo Se están comiendo Los proyectiles Allí de manera Tonta Claro Technology Lo va a seguir Haciendo Muy buena estrategia De parte De Technology Y si le está Resultando Pues A seguir Haciéndola ¿No? Así de sencillo Ese string Tiene bastante Jodido A Kenji No ha bloqueado Una sola vez Pero miren Sea como sea Está parejo El set Down 2 No No hay Punish No Eso se castiga Y grab No lo va a matar Pero lo va a dejar En el danger Yeah Eso Un golpe Meat Y se lleva A la ronda Technology 507 Lo tuvo Misael Elías Pero No pudo Confirmar Miren Esos Strintos Raros Yo ni conozco Ese es el Overhead Que yo decía Es que tiene que Buscar el juego De cerca Misael Elías Ese Kenji Tiene low Tiene overhead Tiene todo Buen zoning Creo Punish Eso que sí Muy buen castigo Pero no confirmó Grab Se dio cuenta Technology De que Misael No está leyendo Los grab No se escapa Todo se los come En fin Esto se lo va a llevar Technology Señoras y señores Y está 4x2 4x2 A favor De Technology Liu Ken Un personaje De mucha presión Que variación Es Fuego del dragón Veamos Que tal Le resulta El cambio Con Con Liu Ken En Misael Elías La verdad Con Kenshi La tuvo La tuvo cerca Pero bueno Está bailando Sector Y la confianza De parte De Technology Está confiado Technology Cuidado pues No rompas Ahí pues No rompas No rompas El rango De alcance De El armor De Sector No rompas Tequeado Ningún solo Grab Misael Y es algo Que está clarito Sector Lo tiene claro Una forma Easy De abrir Al Liu Ken En este caso A Misael Y lo vuelve A meter A la esquina Overhead Uno Dos No perdón Dos Uno Dos Uno 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 Cuatro Y en total De porno Hay castigo De parte Del Liu Ken Y esto Se lo va a llevar Technology Señoras y señores Aquí solamente Un milagro Salva A Misael Elia No creo que eso suceda Y el set Se lo lleva Technology Cinco Por dos Señoras Y señores Con Sector Con su main GG's A ambos Y pues Technology Se fue invicto Un milagro 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 Un milagro